Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas un día más al canal. Este es el primer video que estoy haciendo con las luces, así que si la luz no está perfecta, si está muy brillante o algo así, me voy a dar cuenta cuando edite el video. Y si no está perfecta, pues espero poder arreglarla para el próximo video. Déjenme saber en los comentarios si les gusta la luz y todo eso, porque creo que aún para grabar de día es mejor usar las luces porque es más constante y no hay los cambios de luces que se ven con el sol. Bueno, y como dice el título, el video de hoy va a ser un video de mis favoritos para mes de noviembre y lo que va a diciembre básicamente va a ser los favoritos del momento. Y no tengo muchos productos, pero son productos que ahora mismo estoy enamorada de ellos y quería mencionarlos. Y además quería hacer el video porque como saben me voy de viaje, perdón, la semana que viene y pues quiero tenerles videos listos para subirles. El primer producto del que les voy a hablar no es maquillaje ni nada así, pero sí algo relacionado a las cosas que a nosotros nos encantan, que es olé rico y todo eso. Y es este body wash de Caress, este es el Passionate Spell y dice que tiene Passion Fruit y Orange Rose. Y este body wash simplemente es riquísimo, me encanta. Es, se llama Passionate Spell y eso mismo es lo que huele, huele sexy, huele bien sensual. Y lo que me gusta es que generalmente tú sabes que tú te bañas con body wash y saliste de la ducha y se te fue el olor. Y con este body wash el olor se te queda en el cuerpo, una cosa increíble. Bueno, a veces yo me baño, yo siempre me baño por la mañana, pero entonces de momento estoy en el trabajo y me pongo la mano así aquí o algo así y me huele al body wash. Aún después de haber usado perfume y todo me huele al body wash. Así que me encanta, estoy fascinada con él. Y si te deja la piel bastante suave, aquí estamos en invierno que se tiende a resecar bien brutal la piel y no he tenido problema con eso, así que se los recomiendo porque huele riquísimo. Antes de este yo he estado usando otro de Kares que me gusta mucho, es el de Evely Gorgeous, pero el olor de este me fascina, pero es que es una cosa, me fascina. Y a Jonathan le encanta, de hecho Jonathan fue el que lo escogió. Así que si estás buscando un body wash que le guste a tu esposo y todo eso, este body wash es un éxito porque a Jonathan le fascina. El próximo favorito del que les voy a hablar es un producto, tengo varios productos para los labios, así que se los voy a mencionar todos corridos. El primero es este Moisturizing Balm Stain de la marca Jordana. El color es Sweet Pink y les voy a mostrar aquí rapidito el color, un swatch, es ese color que ven ahí. Y me gusta mucho, solamente va de 2.99 y te humectan, te dura todo el día el color. Y da la casualidad que cada vez que me pongo este color en los labios, alguien me tiene que preguntar que lipstick tengo. Y yo compré este porque mi mejor amiga Keila, ella se lo compró y me dijo que le fascinó y que le encantó, entonces yo decidí comprármelo y no me arrepiento. Me encanta y probablemente me esté comprando los otros colores, creo que son como 5 o 6 colores. Porque me fascina la fórmula, me fascina cuánto dura el formato, me encanta. Es simplemente uno de estos palitos que tú giras abajo y subes y el color es bello y por 2.99 es un éxito. Y este es el que yo tenía el día de la fiesta del trabajo de Jonathan, que muchas en el blog me comentaron que qué lindo el lipstick y todo ese, era este. Y se los recomiendo y me fascina y me encanta y lo uso casi todos los días para el trabajo. Y una muchacha que trabaja conmigo, ella es de Mongolia, le encantó y fue y se lo compró. Próximo producto para los labios es este Baby Lips de Maybelline. Este es en el color Cherry, número 15, Cherry Me. Es el de pota anaranjado pero como tal es rojo, obviamente no va a ser así de rojo, le voy a hacer el swatch. Es básicamente transparente, te da un tinte, es este de aquí, te da un tinte rosita, rosadito a los labios pero básicamente es clear. Y me gusta mucho porque humecta un montón y ahora con el frío los labios se tienen a resecar y humecta un montón estos, los Baby Lips. Y es una alternativa más divertida y maguelia al típico lip balm que hay que estar echándose cuando uno tiene los labios resecos. Y sí, me gusta un montón. El próximo producto es para labios también y es el que tengo puesto ahora. Es el, obviamente estamos en navidades para los holidays, todo el mundo tiende a usar mucho el color rojo por la navidad y todo eso. Así que no podía faltar en los favoritos. Mi lipstick rojo favorito es el Rouge and Red de MAC. Es el, es un rojo mate. Es este que vean aquí. Les voy a hacer el swatch. Es ese que está ahí, que lo tengo puesto ahora mismo, pero encima de él, que es la combinación que estoy usando últimamente cada vez que lo uso, que me encanta. Estoy usando este lip gloss, un liquid lip shine de la marca New York Color, de estos que venden en Walgreens, en Walmart, que son súper baratos. Y este es el color Sheer Ruby. Y encima, les voy a enseñar el color solo, este que está aquí, que no se ve muy rojo cuando te lo pones solo. Yo no lo usaría solo, pero cuando te lo pones encima del Rouge and Red, le da como un brillo y hace que los labios se vean más festivos. Yo tengo ahora el Rouge and Red y tengo este puesto encima y le da como, porque el Rouge and Red al ser mate, cuando te lo acabas de poner se ve bonito, pero durante el día puede que se reseque y que los labios se vean como cuarteados y todo eso. Y cuando te pones este, encima del Rouge and Red se ve ese look este glamoroso, como de artista y todo eso. Y me encanta esta combinación. Y es el Rouge and Red y el Sheer Ruby de gloss de New York Color. El próximo producto, que también es parte de esa combinación, que lo estoy utilizando para ponerme el lipstick rojo, porque saben que cuando uno se pone el lipstick rojo, si te saliste de la línea del labio o algo así, es un problema arreglárselo, porque el lipstick rojo obviamente tiende a mancharte. Pues estoy utilizando esta brocha de Sigma, que como tal es una brocha de eyeliner, pero el eyeliner es 0.5, pero yo la estoy utilizando para los labios por la forma, por ser tan finita. Y puntiaguda es ideal para los labios y el material como es este... ¿Cómo es que le dicen? Brain fart. No me acuerdo como es que le dicen a este tipo de pelito, que es como... Dios mío. Que no es pelito como tal, es más como unos pelitos plásticos. No me acuerdo ahora. Este... Pues sí, me encanta para... Y siempre que la he utilizado, la utilicé solamente como dos veces para el eyeliner. Para el eyeliner en gel, pero no me gustó tanto. Y para los labios me encanta, así que... Si vas a estar buscando una brocha buena para... Para ponerte lipstick y todo eso, esta la recomiendo definitivamente. Y les voy a dejar el link de Sigma aquí abajo en la cajita de información, como siempre lo dejo en mis videos, por si acaso alguien no está interesada en ir a ver esta brocha. El próximo producto que les voy a hablar es de la marca Milani. Este que ven aquí es un Illuminating Face Powder. Y... Como ustedes saben, y como he dicho a lo largo del video, durante el invierno la piel se tiende a resecar. Entonces piel es como ese... Ese brillo y esa luminosidad en la cara. Entonces yo lo que estoy utilizando como highlighter, estoy utilizando este. Este es el color Hermosa Rose, es el número 2. Y como pueden ver, dice que es un polvo que se puede utilizar o en toda la cara, o como iluminador, o como blush, y slash bronceador también. Y así se ve. Y yo... Pero yo... Generalmente... Está aquí, no sé si lo van a ver. Generalmente yo lo que... Ahí está. Generalmente yo lo utilizo como iluminador, me lo pongo... En la nariz, me lo pongo aquí, me lo pongo aquí. Y aquí como para... En ese brillo y que la cara se vea con más vida y... Y todo eso, y más juvenil y todo eso. Y obviamente cuando te pones highlight se ve el maquillaje más completo. Y te ves como más... Más arreglada. Y el próximo favorito, que obviamente yo me imagino que ustedes se imaginarán cuál es. Es la paleta, la L'Ordre Pro Palette, que estoy enamorada de esta paleta. Yo creo que... Verá, yo nunca había tenido sombras así como dicen high-end. Solamente tenía una sombra de MAC. Y probé esta sombra, compré esta paleta y estoy verdaderamente enamorada. Todos los colores me gustan. Me encanta la calidad, las sombras duran. Cuando tú te pones la sombra, se nota el color que estás utilizando y todo eso. De hecho, el maquillaje que tengo hoy me lo hice con esta paleta, obviamente. Y estoy enamorada de esta paleta. Tiene colores prácticos. Puedes hacer un look smoky. Puedes hacer looks para diario. Puedes hacer looks más divertidos. Porque tienes este color que es como un... Como un... Cobrizo. Que ya yo hice un look. Que les voy a poner el enlace aquí abajo también. Y voy a dejar por aquí el link. Por si desean ver el tutorial que hice con esta paleta, que todavía... Por si no lo han visto todavía, tiene este color Deep Purple que me encanta. Es que todos los colores me encantan. Si quieren que... Y lo tenía planeado hacer un review de esta paleta. Así que si quieren que haga un review de esta paleta con los swatches de todos los colores y eso. Déjenme saber. Este color, el dorado es espectacular. El dorado de esta paleta. Ese que está ahí. Me fascina. También tiene un espejo de tamaño. Está súper sucio mi espejo. Tiene un espejo de tamaño considerable. Es ideal para viajar. Porque es pequeña, es compacta, es finita. De hecho, ahora cuando yo vaya para Puerto Rico, lo único que me voy a llevar es esta paleta. Porque con ella no necesito nada más. Puedo hacer looks de día, looks de noche. Bueno. Estoy totalmente enamorada. Y como yo estoy tan y tan y tan enamorada de la paleta y como me fascina tanto. ¿Adivinen qué? Voy a hacer un sorteo de una L'Oreal Pro Palette. Y esta viene empacada diferente a la mía porque este es un kit especial para Navidad. Que es un kit exclusivo para Huerta. Incluye la paleta. Incluye el eye primer. El primer para las sombras. Y tuvieron más suerte que yo porque la mía trajo el primer. Pero la mía no trajo un delineador. Y esta incluye un delineador. Así que, este... Como yo estoy disfrutando tanto la paleta. Yo quería que alguna de ustedes tuviera la oportunidad de disfrutarla conmigo. Para que pudiera sacarle provecho completamente a los tutoriales que voy a hacer y todo eso. Y también este va a ser mi regalito de Navidad para una de ustedes. Así que, que nada, para participar en el sorteo solamente tienen que obviamente estar suscritas al canal. Que se pueden suscribir aquí arriba si aún no están suscritas. Tienen que dejar un comentario diciéndome cuál es su producto favorito de belleza por el momento. Y además diciéndome qué es lo más que ustedes disfrutan de esta época de los holidays y todo eso. Y nada, darle like al video por supuesto. Darle deditos arriba. Y sí, yo creo que eso sería todo. Como les dije, les voy a poner las reglas aquí abajo. Pero las reglas van a ser estar suscritas al canal. Darle like al video. Y dejar un comentario diciendo cuál es tu producto de belleza favorito por el momento. Y qué es tu cosa favorita de esta época de los holidays. Para que puedas participar y ganarte la paleta, mi paleta favorita por el momento. Que es la Lorac Pro Palette. Y el sorteo va a estar abierto desde el momento en que subo el video. Y va a estar abierto. Hoy estamos a 13. Perdonen que no he pensado todavía el tiempo del sorteo. Ok. Lo voy a dejar por dos semanas. Así que si hoy es viernes 13. El viernes que viene estamos a 20. Así que sería el viernes 20. Viernes 27. ¿Veintisiete? Sí. Viernes 27. Voy a verificar rápido aquí en el calendario de la computadora. Sí. Así que el sorteo va a estar abierto desde hoy. Viernes 13 que va a subir el video. Hasta dos semanas que es el viernes 27. Y luego de eso estaré anunciando la ganadora. Y el sorteo simplemente voy a escoger un comentario al azar. Y así es que voy a escoger la ganadora. ¿Qué más? Va a estar abierto hasta el viernes 27. Y después de eso puede que me tome dos o tres días en hacer la resolución del sorteo. Y luego hacer un video anunciándolo. Así que recuerden participar en el sorteo. Para que puedan ganarse una paleta. Mi paleta favorita. La Lore Art Pro Palette. Y estoy haciendo este video por primero que nada en agradecimiento a todo el apoyo que ustedes me han dado. Y todo el cariño que nos demuestran a Jonathan y a mí ahora que estamos haciendo los vlogs. Y de la que sentía que necesitaba agradecerle de alguna forma. Así que esta es mi forma de agradecerle. No hay cosa en el mundo que pueda demostrar el agradecimiento que yo tengo hacia todas esas bendiciones que ustedes nos envían. Y todas esas cosas lindas. Pero creí que era buena idea ahora que estamos en navidades. Que yo pudiera hacerles un regalito a alguno de ustedes. Así que hasta aquí el video de hoy. Recuerden que voy a dejar las reglas para el sorteo aquí abajo en la cajita de información. Y a ver quién tiene la suerte de ganarse este kit. Así que nos vemos en la próxima. Bye.